vivimos en una realidad donde parece que es cada vez más incuestionable el paradigma de la acumulación no es cierto esta idea de que entre más tengas de algo es mejor más sexo más likes más amigos más dinero más ropa y si eres lector por supuesto más libros más lecturas más lecturas de alguna manera este vídeo va en contracorriente de lo que te diría el booktuber promedio la influencia de las editoriales los escritores le más le 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 te lo dicen por supuesto o sorpresa porque les conviene porque paradójicamente lo que a ellos les interesa no es que tú leas más sino que consumas que gastes que compres respecto de esto y de mi visión de la lectura como una actividad gozosa placentera hedonista incluso quiero ensayar un par de ideas en este vídeo espero que sea un vídeo que les deje alguna idea los haga pensar y quizás tal y resulte amenísimo divertido encantador este vídeo es el primer capítulo de la tercera temporada de este canal si ustedes no me conocen y son nuevos por acá mi nombre es moroni esto es el pensador de café frío por supuesto bienvenidos hay dos ideas dos ejes de cosas que se parecen pero no son exactamente la misma cosa sin embargo se complementan y que a mí me interesan mucho sí porque tienen que ver con la lectura pero aparte se pueden extrapolar a muchas otras cosas y muchas otras actividades de la vida por una parte es la búsqueda del placer y por otra parte es la búsqueda de las experiencias significativas más allá de la cantidad y de la acumulación las experiencias significativas respecto de lo primero de la búsqueda del placer a mí se me hace muy interesante la lectura primero que nada como una actividad gozosa podríamos empezar incluso este vídeo con una pregunta es una pregunta que yo le he hecho muchas veces a lectores a gente que no son lectores a gente que no son lectores pero les gustaría leer porque leer sería la pregunta porque le por qué lees y sorprendentemente es una pregunta que se responde a veces con tres cuatro hasta cinco razones antes de que aparezca el placer el gozo leo por gozo porque me gusta un putero leer es una actividad ciertamente anacrónica hace 150 años por supuesto no había internet no había televisión no había radio no había cine pero hoy día la lectura como actividad de ocio tiene que convivir con un montón de otros estímulos que están presentes que son muy fáciles y que son muy placenteros las redes sociales la pornografía el streaming de música de series hay en mil plataformas un montón de contenido al alcance de la mano por qué entonces sentarse a leer o pararse a leer o acostarse a leer lo que quieras este la posición en la que gustes leer no y ahí es donde viene esta cosa de la pregunta no por qué leer porque por lo general y a mí me gusta mucho escuchar le he hecho esta pregunta a muchas personas te dicen siempre cosas relacionadas primero como con la parte intelectual con la parte cultural surge por supuesto esta cosa como elitista es no vista de la cultura en general pero en particular de la lectura que aparte es de super web es la antítesis del placer no se te imaginas al señor así con saco y un suéter así con cuello de tortuga como el que yo traigo en una biblioteca o en un estudio con muchos libros leyendo un libro tote así ancho en pasta este de piel no sé qué no que hueva y siguiendo esta idea de lo anacrónico de la lectura de la lectura aparte estamos inmersos en una dinámica precisamente por las redes sociales y todo esto donde la lectura es como el reverso de lo que es cómo decirlo la actividad de leer es el reverso de cómo es el mundo y los estímulos placenteros en la actualidad donde cada 15 segundos 30 segundos máximo un minuto tú puedes recibir estímulos súper placenteros que te hacen reír que te hacen llorar que te hacen indignar que te hacen sentir algo tú ves un reel un tiktok lees un tweet ves una publicación en facebook o en instagram y en poco tiempo recibes un estímulo si te sentaras a leer incluso la literatura más comercialota más burda o incluso el libro más breve así más sencillo por supuesto te va a exigir más tiempo y probablemente un poco más de esfuerzo intelectual probablemente pero al menos más de tiempo entonces por qué hacerlo no estamos o sea educados y puestos a pan 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 estímulos constantes todo el tiempo pa 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 leer es otra cosa es una actividad que exige como soledad que existe que exige contemplación que exige tiempo que exige paciencia y es ahí donde yo tengo esta cosa con el placer no porque realmente realmente para mí en primer lugar la primera de las razones por las cuales se me ocurre a la hora de invitar a alguien que no lea a leer es súper gozoso por muchas razones claro hay un goce intelectual hay un goce estético hay un goce en la experiencia de estar mirándolo el mundo a través de los ojos de alguien más de encontrar ideas bla 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 pero siento y eso es una cosa que me choco mucho no de cómo está relegado en el escalafón la parte placentera de la lectura y después si nos vamos a esta cosa de las experiencias significativas experiencias significativas whatever that means no whatever that means es muy obvio qué quiere decir una experiencia significativa más allá de la cantidad de cosas es que es algo que tenga sustancia que es algo que te queda no va a pasar el tiempo y recuerdas un viaje una salida una fiesta un no sé algo que te deja una experiencia importante y en ese sentido y quizá fue como el germen de este video la razón de existir pensaba en todos estos videos muchísimos que existen en internet literalmente cientos de videos respecto de cómo adquirir el hábito de la lectura de cómo leer más cómo leer más rápido cómo maximizar el tiempo cómo mi vida se vio transformada leyendo ciento cincuenta libros al año no es de nuevo esta dinámica no como del mucho del hacer esa los en el buxta grabam m meta subir sus retos de úster y 70 está en libros leo de yoleo esta dinámica que está muy presente muchacha desde sus inicios y hasta ahora no digo todo el mundo pero una buena parte desde los canales grandes hasta los medianos hasta los chicos hasta los micro de la acumulación. Acá atrás debería de haber un librero mamalón, hermoso, terrísimo, con unos libros así chulos de colores acomodados. B, porque los vídeos que hacen más vistas no son los de reseñas, son los wrap ups, los bookshelves, los no sé qué vergas, los unboxings, en fin todas estas variedades de contenido muy así de hablar de los libros por encimita. Mira, todo este paquete de libros que me mandó el editorial o todo este paquetote de libros que me compré porque mis papás tienen dinero. A mí me da mucha pereza esto, me choca, siempre por eso re niego de booktube, no me gusta que me digan en un booktuber, soy otra cosa, porque me empota esta visión de la lectura, porque aparte te das cuenta de la dinámica que hay detrás de eso, de cómo, por qué los más allá de las vistas, no? O sea, es que lo de las vistas tiene dos implicaciones. Una, la del creador del contenido, no? Que realmente, por qué no hablas a profundidad de un libro? Pues porque muchos booktubers realmente no leen todo lo que dicen que lee, y claro es más fácil por encimita tocar, ay si este libro trata de esto, y hay casos conocidos, casos no conocidos, pero mucha gente no lee lo que dice que lee, por una parte, no? Y por otra parte también está el que consume ese contenido que también, y esto yo sé que puede ser controvertido, me vale verga, de el que ve los vídeos que tampoco a veces ni siquiera lo que les interesa es leer, lo que les interesa es otra cosa, los libreros, el color del pelo, la personalidad de la persona, si es bonito, si se vistió así, el outfit, el maquillaje, y no, la lectura, y no quiero parecer amargado, qué chido, eso son parte como de los elementos de la personalidad de alguien, y estos son redes sociales, y claro que tiene que ver esta cosa con la conexión que sientes con alguien, pero de nuevo es como la lectura y la actividad de leer queda relegada para tercero, cuarto, quinto término, por encima de otros factores, y eso pues está medio triste, no? Porque aparte es algo mayoritario, ni siquiera es como ah, tres, cuatro, cinco ejemplos, hay muchos, no? Y yo siempre he preferido, para mí, para las personas que conozco, alguien que a lo mejor ha leído tres libros en su vida, o que lee un libro al año, pero es un libro que te rompe la mente, y te arroja a lugares donde no has ido, y te hace sentir, y te hace pensar, y te hace ver cosas que no habías visto antes, y eso es, claro, son experiencias contadas, porque la literatura que te logra provocar esto, no es tanta, pero también hay un placer en la búsqueda de esto, pero lo que hoy es, yo la verdad prefiero a alguien que lee poquito, no? Pero que lee apasionadamente, que escuchas cuando hablan de algo y dices, joder, yo quiero hacer eso, sabes? Yo quiero leer ese libro, yo me gustaría sentir lo que esta persona me está transmitiendo, y no, esta cosa, de nuevo, como súper superficial, y súper, de flojera, a mí me da flojera, yo sé que, y las vistas están ahí, a la mayoría le mamá, eso, qué bueno, que les gusten los videos de Fulana y Mengane Perengano, donde, pues no sé, de lo que menos se habla es de literatura, a lo mejor a ustedes les gusta escuchar que hablen más de Taylor Swift, o de Cuyos, o de, yo qué sé, de sus amistades, o de sus viajes, o whatever, que bueno, a mí me gusta leer, y me gusta la gente que le apasiona la lectura, me encanta, me encanta, con el público, no sé, las personas que alguna vez ven mis videos, y cuando me dicen, wey, no mames, este libro, y de repente hay una conversación, no sé, acá abajo, en los comentarios, que no es, oye, este, qué bonito, tu cabello, tu libro, sino, es como de, oye, mírame, pasó esto, yo, no mames, llegué al libro de esta manera, oye, no mames, comparto tu punto de vista, hasta los que me, dicen que soy un pendejo, ¿no? Bueno, no sé, tengo varios videos de, videos, varios videos de libros, este, coquetos, que, me han dicho cosas fuertes, donde yo hasta digo, bueno, es cierto, pero en fin, me gustaría ir cerrando este video, me gustaría que no se queden únicamente con mi, con mis impresiones, y con mis ideas, yo considero valioso, todas estas, quizá técnicas, todos estos hacks, todas estas cosas que nos pueden, pueden a alguien, que le cuesta leer, facilitarle el camino, porque al final ya, bueno, todos tenemos un, un camino, valga la redundancia, diferente, y está cool, ojalá cada vez fuéramos más lectores, pero yo, precisamente, por eso, promuevo esta idea del placer, porque a mí me interesa, o sea, de verdad, a la gente, me gusta a la gente, que la apasiona, que la apasiona sentarse a ver películas, que la apasiona sentarse a escuchar música, que no es simplemente, no tengo nada que hacer, y deja más todo el tiempo, sino, me apasiona, y son, ese tipo de experiencias las que yo busco en mi vida, cosas que, de verdad, te sacuden, trato, en la medida de mis posibilidades, de transmitir esto en mis videos, cuando hablo de los libros, tratar de seducir, de decir esta idea de, puta, tienes que leer este libro, porque te va a volar los sesos, te va a reventar el alma, te va a hacer trizas, te va a hacer reír, o te va a hacer pensar cosas increíbles, deberías de leerlo, tu vida va a ser más rica, por eso, más allá de, todas estas cosas, así, medio litiguitas, y superficiales, y estúpidas, pero de nuevo, es mi opinión, a lo mejor, ustedes opinan diferente, si es así, háganmelo saber, si ustedes tienen trucos buenísimos, sobre cómo leer más rápido, mejor, más placente, cuál es su experiencia, si me lo quieren compartir acá abajo, yo encantado de leerlos, y estoy seguro que más gente los va a leer, y va a encontrar valioso, este diálogo circular, que siempre buscamos procurar en este canal, nada, nos vemos próximamente con más videos, ya sé que estuve ausente, mes y medio, pero estaba en la luna de miel, estaba haciendo cosas, pero me siento muy feliz de poder regresar, que estén muy bien, los quiero mucho, espero que me vean ya, seguido otra vez por acá, y que sigamos charlando, de libros, y de cine, de cosas, de lo que sea, pero hay cosas que sean apasionantes, significativas, gozosas, que estén muy lindos, nos vemos en el próximo video.